Hola chicos bienvenidos a un nuevo video en canal yo soy Conma Belmonte y en esta ocasión quiero compartirles este excelente bajo los sonidos si bien son descargados de internet yo lo acople lo ecualice y lo deje listo para que lo puedas usar en tus producciones así que sin más vamos con el vídeo después de la intro bien chicos antes de empezar quiero avisarles que la contraseña para descargar el archivo se encuentra en alguna parte del vídeo así que vas a tener que verlo bien comencemos viendo el panel de control en este caso como siempre asigne los botones de delay reverb choros y flanger que ya vengo asignando en bastantes sonidos no ahí podemos apreciar que está activado el delay un poquito pero si queremos lo podemos sacar por completo a mí me gusta así al menos para la demostración así que lo voy a dejar luego tenemos separados por colores los diferentes samples no lo que está en celeste es el punteo no que podemos utilizar lo que me gusta que tenemos dos y hasta tres capas de sonido en esta ocasión en los sonidos celestes que si nosotros presionamos un poquito es como el slapping viste que y lo podemos utilizar en ciertas situaciones luego tenemos la capa de otro color que son las notas graves dejadas sonando luego los de la y los movimientos la motito la motito y esos son todos los sonidos vamos a desprezar un poquito como hicimos en la intro muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho luego el momento de la contraseña así que bueno chicos si les gustó el vídeo lo invito a darle like a comentar a suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos estamos subiendo vídeos prácticamente todos los días si querés conseguir esta librería y muchas más anda corriendo a juanma belmonte punto com punto bar y podés descargarla totalmente gratis podés seguirme en redes sociales en instagram y en tiktok arroba juanma punto belmonte si estás buscando otra librería en particular que no hayamos visto todavía en el canal házmelo saber en los comentarios nos vemos prontito chau chau